En el libro de números, en el libro de números, en su capítulo 20 vamos a leer la palabra del Señor en este día, versículo 1 del capítulo 20 del libro de números Libro de números, espera que lo encuentren los hermanos Gloria a Dios, libro de números capítulo 20 está entre los primeros cuatro hermanos, primeros cinco libros de la ley leemos la palabra del Señor, aquel que no trajo Biblia puede ver en la pantalla y está siendo proyectado también el texto bíblico pero la próxima vez espero que traiga una Biblia amén, así como se preocupa por comprar un iPhone, verdad, buen teléfono la Biblia es la palabra de Dios leemos hermanos, en el capítulo 20 versículo 1 en adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová imagínense lo que estaban diciendo aquellos que se habían revelado contra Moisés que los tragó a la tierra porque hiciste, dice ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y vuestras bestias? ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? no es lugar de cementera, de higuera, de viña ni de granada, ni aún de agua para beber estaban enojados, estaban murmurando y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúnela a la congregación tú y Aarón, tu hermano y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo oí ahora rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado estas son las aguas de las rencías por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos Padre muchas gracias por tu palabra aquí estoy yo Señor junto a este pueblo que tú has reunido en este lugar que así como ellos tenían sed Señor de el agua física todos los que hemos venido aquí tenemos hambre y sed de tu palabra te suplico Dios que nos des esa agua, ese pan para alimentarnos espiritualmente reconozco que yo sin tu ayuda no puedo que no soy nada más que polvo Señor amado y te has piadado de mí Dios mío el cual te suplico hoy que me ayudes que yo Señor con la sabiduría humana no puedo sino solamente con la ayuda de tu Espíritu Señor vamos a predicar esta palabra para la gloria tuya para la honra tuya porque tú Señor no compartes tu gloria con nadie Dios mío muchas gracias en el nombre de Jesús gracias Padre en este día Amén puede sentarse hemos leído la palabra llegó el momento hermano de prestar atención y reverencia al Señor no mascar chicle no mirar el teléfono verdad no estar con la pierna cruzada porque es una irreverencia hermano estar en el templo de Dios con la pierna cruzada mira un hermano ahí con la pierna cruzada dale un codazo dígale estamos en la casa de Dios tampoco es para venir a abrazar a la mujer tampoco es para acariciar a la novia amén el templo la casa de Dios no es para eso para todo hay un tiempo hermano por favor en el nombre de Jesús si hermano le digo esto porque tuve un sueño tómelo como quiera yo no le voy a decir Dios me habló tuve un sueño usted tiene el discernimiento y vi a un hermano en la iglesia que estaba besando a una muchacha que como que se la quería comer viva le digo eso no está bien eso no es correcto y luego dijo alguien y no es solo este que usted ha visto hay otro también entonces hermano no yo le digo a mi esposa Dios nos ha dado una habitación todo tiene su tiempo amén la casa de Dios es para adorar a Dios amén gloria a Jesús amén no va a poner bravo bueno y hablando de bravo ese es el tema la ira conoce usted algún bravo algún enojado algún bravucón además de usted además de usted porque alguien le dijeron mire que bravo que es usted yo no soy bravo ya estaba bravo entonces voy a hablar de la ira amén no sé porque Dios me ha dado este tema hermano a veces uno como predicador quiere predicar otras cosas pero el Señor no pone a predicar a esto y digo Señor pues si no hace mucho hable de eso pero me acordaba de algo que me dijo hermano Oscar un día dice que un pastor hermano empezó a predicar un mensaje un tema y el siguiente culto el mismo tema y el siguiente culto el mismo tema y pasó un mes y él predicando el mismo tema hasta que se levantaron unos hermanos y dijeron hermano y usted porque no cambia el tema cuando va a cambiar el tema hasta que ustedes cambien le dijo él hasta que ustedes cambien entonces voy a cambiar el mensaje gloria a Dios la ira la ira hermano es como una bomba de tiempo la ira es hermano como un tanque de gasolina es una reacción en el ser humano bastante crítica quizás en algunos peor que otros pero queremos hablar acerca de eso verdad en cuanto a la ira dice la ira como actúa como actuar en el momento de la ira como actuar nosotros en vez de reaccionar como actuamos que hace usted cuando sus pensamientos y sentimientos están llenos de enojo los bomberos saben el peligro que representa permitir que una llama se salga del control están entrenados para reaccionar rápidamente usan también usted también debe aprender a responder prontamente para tomar el control de la llave de la ira antes que consuma su vida dice la biblia en el libro de proverbios capítulo 29 versículo 11 proverbios 29 11 dice la palabra de nuestro Dios el necio da rienda suelta a toda su ira más el sabio al fin la sosiega también proverbios capítulo 14 versículo 17 dice la palabra de Dios el que fácilmente se enoja hará locuras como usted se considera se considera una persona paciente fresca es de mecha larga o de mecha corta si porque allá en nuestro país es para navidad en diciembre verdad venden unos morteros unas metralladoras así unas cananas le llaman y unos morteronos así con una mecha bien larga y le pone fuego y hasta se corta y nunca llega y no explota ojalá todos tuviéramos una así pero hay algunos que tienen una mechita así que ni le pone fuego y en la mano le puede explotar yo no vivo con usted no oigo cuando truenan esos platos en la cocina tampoco he visto los teléfonos que quizás han quebrado ahí está mire cuchillo gloria a Dios dice aquí el texto que hemos leído el que fácilmente se enoja hará locuras de las cuales se arrepentirá después pero es que hay unas personas que están tan habituados hermano pero pueden cometer grandes locuras en cuestión de momento dicen que un hombre hermano vivía como en un quinto piso en un edificio y se peleó con su mujer la mató y abrió la ventana y la tiró para abajo cayó a la calle se bañó se cambió y fue y se presentó a la policía y le dijeron señor a que viene vengo a presentarme porque acabo de matar a mi mujer le dijeron bueno y por qué la mató estaré en paz en la cárcel en la cárcel antes que estar con esa brujer o sea para él dijo en la cárcel iba a estar en paz en vez de vivir con esa recordé lo que me dijo un muchacho de aquí en la iglesia esa vieja si quiere que llame la policía cualquier cosa es mejor para mi que estar al lado de esa bruja me dijo y yo me le quedé bien asombrado hermano le dijo tranquilízate no hermano es que hay unas mujercitas y también hombres que tienen un carácter que hay que darles un premio a ese hombre por soportar a esa mujer hermano hay que darles un premio un galardón y hay mujeres que también son valientes hermano de vivir con ese Pancho Villa en la casa que es la ira la ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa que uno tiene ahí es cuando explota dice proverbio 29 22 proverbio 29 22 el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca muchas veces peca el enojón yo digo solo mansas palomas hay en la iglesia porque casi no hay reconcilios pero que pasaría si el rapto viene ahora será que se va porque no hay no hay dos cielos hermano solo hay un cielo para justos y aquellos que tienen paz no es para peleoneros no es para buchincheras no es para gente lleno de paz y cantamos la alabanza busca la paz y de que olvide el enojo y hasta lloran algunas y está brava con el esposo está brava con la hermana o con que se yo dice la biblia en proverbio 22 24 no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojo o sea usted ya conoce aquel que anda con usted que se pone a pelear por cualquier cosa hermano es que hay hermanos que si se le atravesa alguien en la calle hermanos empieza a decirle aquellas palabras que no las digo porque usted ya las sabe y además no se deben decir la biblia dice que de toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuenta un día va peleando por todo el camino llega al trabajo en la mañana todo agrio todo amargada amargado empieza a pelear con los compañeros de trabajo con el jefe con todo el mundo es una vida hermano que no no hay paz si usted si usted y yo nos levantamos en la mañana con el fin señor gracias porque este día me vas a permitir irme a divertir al trabajo llegar con gozo hermano porque usted va a hacer las cosas para Dios dice todo lo que haga sea de palabra de hecho hacerlo para Dios y no para los hombres porque donde quiera que estemos nosotros vamos a honrar al Dios del cielo si usted es una persona de paz si usted es una persona hermano de semblante amable apacible wow la gente va a decir de veras que yo quiero probar a ese Cristo que le da esa paz y esa paciencia a esa persona pero si es una persona iracunda enojón gritón bravo usted cree que las personas van a querer ser cristianos dice pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que se complacen en la maldad hay una quiero decir una pregunta es pecado enojarse será que es pecado enojarse tiene razón no es pecado enojarse usted es humano y yo también la cuestión está como reaccionamos cuando llega el enojo ese es el punto clave porque Dios por una razón dejó ese sentimiento en nosotros de enojarnos no la emoción inicial del enojo no nos fue dada por Dios pero la forma en que usted responde o expresa la ira determina si estas se convierten en pecado o no la biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 26 airaos pero no pequeis es decir que dice airaos o sea que nos vamos a vamos a ver tantas situaciones hermano en la vida que nosotros nos van a causar molestia nos vamos a enojar pero como nosotros reaccionamos cuando la biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo es que se oscurece la mente los pensamientos se oscurece la razón hermano porque imagínense el cuadro de un ser humano matando a otro hermano el príncipe de las tinieblas viene y cega el entendimiento la mente de la persona para que pueda cometer semejante crimen otra pregunta puede enojarse una persona aunque no lo parezca que es enojada o que no lo dé a demostrar respuesta sí mucha gente tiene problemas para expresar o siquiera reconocer sus emociones han aprendido a reprimir su enojo escondiéndolo o enterrándolo en el fondo de su corazón sin embargo no puede ocultarlo de Dios porque el ve y entiende todo porque hay algunas personas que cuando están bravos hermanos reprimen su enojo no hablan no responden pero está guardado el enojo ahí o sea es de igual manera es pecado si lo si lo abriga si lo atesora lo esconde y lo arropa y lo atierra dentro de su corazón pero es enojado personas que se trancan hermano y algunos algunas personas tienden mejor a guardar silencio que en cierta forma es correcto pero no se puede trancar es que hablando es que hablando es como nosotros lo entendemos porque como vamos a ver nosotros si la persona está enojada o que está sintiendo si no habla verdad el enojo prolongado es la olla hirviente tapada que puede explotar en algún momento es la ira prolongada que se manifiesta por mucho tiempo por lo regular es el resultado de un corazón incapaz de perdonar una ofensa que pasó anteriormente a su ofensor la falta de perdón en última instancia produce resentimiento y profunda amargura que afecta a todas las relaciones en la vida de la persona el enojo prolongado se enojó por algo por una situación con una persona lo vio a los dos días después pero el enojo ahí lo tiene y eso se convierte hermano en falta de perdón se convierte en rencor entonces mire lo peligroso que es eso hermano dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 versículo 15 mirad bien cuando dice mirad bien es que escudriñemos nuestras acciones nuestras actitudes escudriñar bien es algo así así como cuando usted perdió el teléfono y no sabe donde lo puso y lo tiene en vibrador y empieza a darle vuelta hasta la cama y el colchón porque lo necesita encontrarlo o perdió el control de la televisión y va a salir su programa favorito y empieza a gritar donde está el control desesperado a buscar bien a buscar bien a escudriñar donde está eso es lo que indica la palabra del Señor cuando dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que es la gracia de Dios la salvación que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y previa mucho sean contaminados o sea que el enojo se convierte en raíz de amargura rencor y lo peor es que no solamente esa persona enojada va a querer contaminar a otros así que nosotros tenemos que tener discernimiento a la persona que nos vamos a acercar si esa persona no está enojada con otro y va a querer envenenarnos a nosotros 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 caminamos en este mundo hermano en un en un en un en un camino estrecho recuerde que Jesús dijo que era estrecho el camino los que nacieron en las ciudades pues quizás no saben eso como son los caminos estrechos los que nacimos en campo pues sabemos que un camino estrecho hermano y máximo en ese camino quizás ya hace mucho tiempo gente no pasaba por ahí hay espinas hay mozotes hay hay puyas hermano hay zarzas espinas y de todo hay allí así es este mundo entonces dice que brotando alguna raíz de amargura muchos se han contaminado tenemos que tener nosotros mucho cuidado con las personas que nos acercamos lo que la persona está hablando por eso la Biblia dice que sintamos todos una misma cosa que haya un mismo sentir un mismo parecer si alguien no está así hermano mire seamos sabios la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta la ira provocada la mecha corta la ira provocada es la ira rápida e impaciente que se enciende o se irrita instantáneamente un temperamento explosivo a veces se expresa en críticas o sarcasmo disfrazado de palabras provocadoras por ejemplo dice aquí no puedo creer que haya dicho eso porque ya está enojado te comportas como un niño ya está enojándose dice Eclesiastes 7 9 Eclesiastes 7 versículo 9 no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios esto es una situación hermano gente que ha perdido sus trabajos trabajos de años donde han ganado buen dinero buenas prestaciones buenos beneficios han dejado sus trabajos hermano por la por la ira por el enojo personas hermanos que rápido los corren del trabajo porque son bravos no les pueden decir nada si usted tiene un jefe y el jefe le está pagando si el dice que es verde pero usted lo está viendo que es rojo usted diga le está bien si el dice que es verde es verde si para eso le está pagando como por su carácter que es bravo usted le va a decir no es así bueno mire yo le estoy diciendo esto usted dice esto yo voy a hacer lo que usted dice si sale mal pues es culpa suya verdad porque usted se va a poner a pelear no pero hay personas que son empleados y quieren mandar al jefe hermano quieren mandar a su jefe quieren hacer lo que ellos dicen y a usted a usted le pagan para que haga lo que el jefe ordena eso es como que usted vaya a la agencia donde rentan carros usted va a pagar lo que vale el costo de 24 horas por la renta de ese carro usted se sube y va a ir con él a donde quiere porque usted pagó para rentarlo cuando usted se compromete a trabajar para una persona usted le está rentando su cuerpo a esa persona para que esa persona lo use en el trabajo no me vaya a malentener verdad si eso es rentarse uno a la persona para que haga uso de sus facultades entonces si nosotros vemos así las cosas si jefe si verdad porque las cosas se ganan hermano en el trabajo por méritos por integridad por honestidad por constancia no así mire no culebreado como se dice en Guatemala no con la lengua no denunciando señalando a las demás personas porque eso es muy común hermano y la verdad que hay situaciones que enojan verdad porque hay personas que quieren ganar puntos con el jefe hermano a pura lengua eso es bien común en los trabajos pero nosotros como hijos de Dios debemos de poner las cosas en las manos del señor señor reprende ese demonio soy tu hijo al final hermano al igual que José no murmuró Dios siempre lo honró y lo puso en posiciones sin que él lo pidiera oiga sin que él lo pidiera fue Dios que lo puso por su conducta por su fidelidad a Dios mire hermano yo era era supervisor en la compañía donde yo trabajaba y me decían y como que te han puesto de supervisor y no hablas ni bien inglés y ellos llegaban hermano apantallando verdad que tenían ahí high school que no se que pero bravo hermano no le podían decir así querían mandar al jefe imagínense verdad la paciencia el buen temperamento hermano nos va nos va a abrir puertas dice Mateo 5.22 en cuanto a la ira que le no hablando Jesús pero yo digo cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego mire lo que es el enojo salmo 37.8 deja la ira y desecha el enojo no te existen no te existes en manera no te existes en manera alguna a hacerlo malo porque hermano es que la ira es un problema mire haga de cuenta hermano que aquella persona que es explosiva en su ira por cuantos años construyó una relación de amistad de noviazgo de matrimonio sea lo que sea pero en un momento de ira hermano usted puede destruir todo en un segundo y puede soltar palabras tan hirientes como las fotos que pusiera ahí como puñales hacia la otra persona que hay personas hermano que quizás dicen a veces hubiera preferido que me diera un puñetazo y no lo que dijo palabras que hieren el alma que hieren el corazón o sea como nosotros reaccionamos ante el enojo hermano usted cree que todas las personas verdad de que están casados tienen hijos hermano y que se quedan de enemigo se pelean porque no supieron controlar la ira y puede ser hermano que quizás se murió el amor pero algo pasó en esta relación de dos personas que se amaban tanto hermano que se prometieron amor eterno terminen de enemigo matándose o apuñalándose en el caso de un tío mío que está paralítico verdad porque la esposa agarró la pistola y le dio un balazo por la ira y el enojo yo siempre he dicho hermano que el matrimonio bajo la voluntad del señor es que el amor entre nosotros crece cada día y no pregúntele al papá de mi hermana Ibeli Sánchez y hermano José Guerra ya 54 años de casado yo veo a mi esposa como mi novia aquí está ella si y ella está mi niña mire 23 años pero que hace hermano que ese amor crezca no es que no quizás no sucedan algunas cositas hermano enojo quizás un desacuerdo en alguna pequeña cosa esa cortina no me gusta no yo quiero que la ponga así surgen situaciones verdad pero no y yo hermano aprendí algo yo se lo voy a dar a todas las parejas que están aquí a los que van a casar dice que el matrimonio a veces pasa periodos como cuando usted tiene un fuego entendido verdad y le está echando leña va a estar va a estar la fogata bien pero si deja de echarle leña se va a ir como queriendo apagar si no hay romanticismo si no hay palabras románticas para el uno al otro como que se va a ir apagando o una enfermedad un distanciamiento entonces que hace que mantenga ese matrimonio unido la admiración póngase eso en su mente y en su corazón la admiración hacia su esposo hacia su esposa la admiración que le va a admirar usted dirá bueno si quizás mi esposa no tiene buen físico no me refiero a eso la admiración va más allá de eso la admiración es admirar todo lo que mi esposa hace por mis hijos lo que mi esposa hace por mí wow hermano mi esposa ha hecho tantas cosas que me ha hecho llorar lo que ella ha hecho por mí eso es lo que hace que el matrimonio se mantenga unido y el amor crezca entre una pareja la admiración admirar al otro admirarlo como almiro mi esposa que trabajadora es como cuida como ahorra mire como cuida de los niños como los cambia como se va para el culto aunque sea enferma aunque sea cansada así hermano eso eso la admiración lo físico puede desaparecer nosotros empezamos a crecer para los costados para el lado para el frente y para todos lados las arrugas empiezan a aparecer hermano pero hay algo oculto algo escondido que no se ve y eso hermano son las cualidades eso es lo que nosotros debemos de admirar de nuestras esposas me refiero a los esposos y las esposas admirar lo que su esposo hace ese hombre que siempre está al cuidado de proveer todo la comida la alimentación de ayudar a su esposa amén usted cree hermano si el mundo ya está presentando verdad como heroísmo que ya se casó cuatro o cinco veces no usted admire las parejas aquí como los que les estoy poniendo como ejemplo hermano José Guerra mire 54 años ellos no sé cuántos años tienen hermano de casado con su esposa 36 hermano Héctor con hermana Vilma cuántos años mire cuántos matrimonios aquí Dios me ha dado esa bendición de ver eso aquí en la iglesia de ver cantidad de matrimonios matrimonios que estaban a punto de decir saliendo saliendo ya de este fin de semana nos vamos a divorciar vinieron aceptaron a Cristo y el Señor aquí lo ha restaurado eso es bendición de parte de Dios hermano yo le pedí tres cosas a Dios cuando fui a Israel allá en el muro de los lamentos hermano le dije Señor danos el templo danos el templo y le pedí al Señor que mandara matrimonios familias a esta iglesia y lo hemos visto y lo tercero que le pedí le pedí al Señor por los esposos de mis hijas le pedí por los esposos de mis hijas le pedí a Dios por siervo de Dios que amen a Dios antes que cualquier otra cosa y yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús amen que el diablo quiera poner otra cosa no se va a hacer lo que Dios dice y mi Dios no es sordo mi Dios es fiel mi Dios es real bendito sea su nombre para siempre gloria a Dios bueno me salí del tema iba por otro lado amén gloria a Cristo proverbios 15 1 pónganmelo por favor el texto bíblico ayúdenme iranita proverbios 15 1 la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor aquí está como reaccionamos nosotros en el momento de la ira en el momento del enojo como respondemos estoy viendo varios de mecha corta hermano como respondemos dice que la blanda respuesta o sea que si viene alguien gritando que sea como usted dice está bien yo le digo hermano uno va caminando les he dicho esto muchos ya lo han escuchado con dos baldes contenedor lo como usted le quiera llamar en uno lleva agua en otro lleva gasolina y los incendios están por donde quiera se le presenta uno a usted usted decide cual va a usar el agua o va a usar la gasolina para darles mas mecha la blanda respuesta como se incendia hermano un pleito en un matrimonio para pelearse necesitan dos locos hermano pues no sea usted uno de ellos si ve a su esposa que ha amanecido de malas pulgas decimos en el salvador mire vaya ponga los zapatos y vaya a caminar al parque un ratito y déjela allá que grite sola amén y la esposa igual la blanda respuesta no este está bravo y aprovecho para decirle otra cosa y empiezan a incendiar hermano y si le empiezan a echar leña esto va a tronar ahí van a romper las paredes hermano mire si el diablo no hace cosas feas hermano las personas como es que agarran tanto odio que van a destruirle las cosas al otro hermano pusieron un video ahí de un hombre hermano que la mujer quizás le había comprado el carro a la mujer y la mujer se fue con otro y agarró el bate y empezó a darle de batazos hermano le tiraba piedras a romper el carro y que enfermo algo que a él le había costado hermano como usted va a ir a destruir las cosas de aquella hermano que después se van a se van a contentar y lo van a utilizar sus mismos hijos como lo va a ir a destruir pues entonces pero esas son las cosas que hace la ira la rencilla y la contienda espero que este día hermano el señor haya hablado a su corazón y al mío y que si somos de mecha corta decirle señor perdóname y el caso que vemos aquí Moisés no entró a la tierra prometida porque se enojó y no glorificó a Dios señor le dijo háblale a la peña no le dijo que le pegara y él le pegó y le dijo tú hablas a la peña yo me voy a glorificar usted lee aquí dice y reunieron en el 10 20 10 de números y reunieron Moisés a la congregación delante de la peña y le dijo oí ahora rebeldes ya iba bravo os hemos de hacer mire dijeron ellos no dijeron que el señor allí está el pecado oí ahora rebeldes oí ahora rebeldes oí ahora hemos de hacer salir agua de esta peña o sea ellos se estaban poniendo como Dios hermano entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces el señor le dijo o sea que hubiera glorificado a Dios el señor me ha dicho que nos va a dar agua de esta piedra yo le voy a hablar y va a salir agua porque Dios va a hacer que salga agua de allí pero no le dijo rebeldes estaba bravo cuidado hermano que nosotros podemos pecar estos ejemplos que están aquí en la Biblia nos dejan una enseñanza a nosotros por culpa de otra gente no debemos cargar hermano enojos por otra gente por pecado ajeno hay personas que son expertos hermano en agarrar carga ajena o sea si no tienen problema no están en paz no entiendo yo a esa gente no tienen problema anda buscando si puede agarrar el problema del vecino del tío del primo mire reprende al diablo en el nombre de Jesús concéntrese en usted en tu familia que está ahí cerquita pero es que hay gente hermano hasta por el que no conocen se ponen a llorar terminan enfermos terminan estresados mire como está este mundo un montón de gente en el hospital con parálisis facial la cara así torcida derrames cerebrales paros cardíacos por enojo reprendemos al diablo en el nombre de Jesús mi paso dejo dijo Jesús mi paso yo no lo doy como el mundo lo da incline su cabecita vamos a orar padre en el nombre de Jesús muchas gracias por tu grande amor Jesús bendito sea tu nombre padre bueno gracias a Dios por tu palabra gracias por el pueblo que hoy vino a este culto señor te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques que una palabra de la que tu has puesto en mi boca de la que hemos leído padre sirva de edificación señor y que seamos hacedores de ella no simplemente oidores olvidadizos gracias en el nombre de Jesús si en esta tarde por la gracia y la misericordia de Dios alguien vino invitado a este culto y no está seguro de ser salvo que pasaría con su vida si usted muriera ahora a donde iría si no se ha arrepentido si no ha aceptado a Cristo déjeme decirle que al cielo no va y solo hay dos lugares el cielo y el infierno pero si hoy usted se arrepiente y le pide perdón a Dios Dios perdonará su pecado el Señor le dará vida eterna el Señor escribirá su nombre en el libro de la vida será que alguien hoy en esta tarde quiere entregar su corazón a Jesús será que alguien hoy viene a los pies de Cristo decirle Señor perdóname te acepto como Señor y Salvador usted está aquí usted cree en Dios amén gloria a Dios dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan pero no van a ir al cielo dice que hay que creer con todo el corazón y hay que confesarle públicamente dice el que me confiese delante de los hombres él le confesará delante de los ángeles de Dios mas aquel que le niegue será negado y que triste será que tu nombre no esté inscrito en el libro de la vida porque dice que habrá un día en el cual los libros de la vida van a ser abiertos el libro va a ser abierto y el que no esté inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego eterno nunca te arriesgues a eso mejor ven a Jesús alguien viene hoy a Cristo alguien quiere venir a Jesús este día gracias mi Dios he predicado tu palabra te suplico Dios que nos bendiga a todos y que lleves en paz a este pueblo oramos Dios por los enfermos oramos Dios mío por hermana Belkis que dio a luz padre mío que ella pueda recuperarse prontamente mi hermana Jenny que también la operaron de su pie padre santo por mi hermano David bendito Dios glorifique su nombre padre santo te lo pido en el nombre precioso de Jesús gracias padre bueno quiero hermano que venga hermano Héctor hermana Vilma ellos van a quedar a cargo ok ellos van a quedar a cargo aquí hermano de la congregación amén hermano Héctor y quiero hermano que se ponga de pie y llore por nosotros recuerde que el miércoles nos vamos en la madrugada el culto del miércoles ya no estamos nosotros pedimos hermano que ore por nosotros que Dios nos traiga con bien oramos por ellos y ustedes oran por mi padre en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que hoy hemos hecho te pido Dios amado que bendigas a mi hermano Héctor a los hermanos que se quedan aquí padre en esta iglesia que tú te glorifiques que como siempre has usado a cada hermano que sube a predicar a cantar a dirigir un servicio Dios mío gracias 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 padre gracias por la vida de mi hermano Héctor que siempre Dios mío está dispuesto padre a hacer tu obra gracias ahora Dios mío vamos a viajar con tu ayuda si es tu voluntad el próximo miércoles te pido que nos lleves con bien Señor allá en El Salvador a compartir con familiares Señor amado gracias por esta gran bendición que me ha dado gracias bendito Dios en el nombre de Cristo te damos gracias padre santo aleluya gracias gracias dame un aplauso a Jesús ahora gracias hermano Héctor si usted quiere oración hermano puede pasar al altar porque yo tengo que aquí leer las peticiones de los hermanos que están a través del Facebook que también han pedido oración así es que pase aquí adelante amén que Dios tiene poder para obrar a favor suyo Cindy Granados Andrade pide oración por su hermana Verónica que se presente se presenta a corte de inmigración gloria a Dios Grisel Castellanos pide oración por su hijo que está pasando cosas muy difíciles bendito Dios obra padre en la vida de esta persona Jennifer Rodríguez pide oración por su hermano Juan Carlos por su situación migratoria Dios mío ten compasión de ellos José Daniel pide oración por su país Venezuela que está pasando muchas necesidades y tribulaciones necesita de Dios aleluya Reina Castillo pide oración por su hijo Obedariel Velásquez que tiene el colesterol muy alto Rocío Salgado pide oración por Axel Abidiel Amsoc que cumple dos años gloria a Dios Edith Salvador pide oración por su esposo que no es convertido y está pasando muchos problemas en su matrimonio hermano santo pide oración hermano santo Maradiaga pide oración por su hermano por su hermana Marta el esposo de ella fue atropellado atropelló a alguien y se murió Dios mío mira Dios mío todas estas peticiones que han sido presentadas aquí conforme a tu poder en la gloria obra Padre obra Señor obra Señor en cada una Dios mío gracias 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 Padre tú sabes y conoces todas las cosas y tienes Dios mío todo el poder todo el poder Señor para obrar a favor de ellos Dios mío muchas gracias en el nombre precioso de Cristo el Señor te lo pido Dios de gloria que te glorifiques este día mira mis hermanos que hoy pasan Dios mío aquí al altar reconociendo que tú eres nuestro Padre que tú eres nuestro Dios y que tú tienes todo el poder para obrar a favor de ellos Señor yo desconozco Dios mío las situaciones las necesidades Padre Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús extiende tu mano poderosa sobre cada hermana sobre cada hermano los niños que aquí han pasado Dios mío extienda su mano poderosa derrame su gloria su poder sobre los enfermos sanándolo 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 respondiendo Dios mío aquella petición que es conforme a tu santa y bendita voluntad Dios mío muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo el Señor de los ruegos Padre mío gracias levanta tu mano levanta tu mano al cielo dile Padre mío aquí estoy delante de ti si tú quieres puedes sanarme aquel que está enfermo dígale si tú quieres puedes contestar la petición que te estoy haciendo en este día a Cristo le agradó que aquel hombre ciego le dijera si tú quieres bien puedes estaba reconociendo la autoridad el poder de Cristo bendito su nombre y de igual manera le decimos hoy al Señor Jesús si tú quieres puedes hacerlo porque para ti no hay nada imposible bendito sea su santo y glorioso nombre gracias Señor gracias Dios mío aleluya gracias Padre Santo gracias mi Dios oramos hermanos para despedirnos de este culto Dios mío gracias por la bendición que nos ha dado este primer día de la semana de estar en tu casa adorando tu nombre aprendiendo de tu palabra a través de las predicaciones y gracias Dios mío por aquellas personas que por primera vez estuvo con nosotros en este culto bendígalos y que no sea la última ni la primera vez que están aquí y no que ellos Señor si no tienen una iglesia puedan seguir viniendo para congregarse aquí gracias Señor en el nombre de Jesús te pido que lleves a cada uno en paz a sus casitas gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús amén denle un aplauso fuerte a Cristo Dios me lo bendiga hermanos y si no si Cristo no ha venido con la ayuda de Dios nos vemos en dos semanas Dios le bendiga los servidores gracias por ver el video y si no hay venido a la iglesia por el fin nos vemos en dos semanas nos vemos en dos semanas y si no hay nos vemos en dos semanas Gracias.